Y que onda gamers como estan? Yo soy Viroz, trinamente compartiéndoles un gameplay mas de Gears of War 4, hoy estaremos jugando un duelo por equipos con el nuevo personaje que es el NSGO Marine, uno de los recientes packs que han salido en esta semana y pues hoy estaremos viendo en acción lo que es este personaje y los skins del sonar que en el personal pues están mas o menos, no digamos que sean algo nuevo, es como una copia de los skins de radar que sacaron anteriormente, unos pequeños detalles y en cuestión de la emblema pues si me encanto el emblema si esta muy bien, se ve muy bien y pues vamos a ver como va en esta partida en mapa de piedad o mercy como lo quieran llamar. Pauna de humo V España con el lag Vaya, mira cuanta sangre Entre ellos y yo Vamos, ¿A quién le toca? No mames, si me llego ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Enemigo marcado! ¡No luches sueños! ¡Suscríbete al canal! 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 No, no, wey. ¿Por qué saltó? ¿Por qué me pegó a la pared? No, es que es increíble. Están haciendo respawn, no lo aprovechan. Quitate, quítate, quítate. No, no, no. ¡Oh, sí! ¡Qué gusto trabajando con ti! ¡Ah, eso fue una mierda! ¡Están haciendo respawn, no lo he visto! ¡Apuntan a mi blanco! Por acá está Así que agarro la muestra ¡Oh, sí! No, están bien pendejos estos güeyes, no mames Voy a creer que no Es un álbum 7 aquí ¡No, no, no! ¡No, no! ¡Está encerrado! Es que nadie va hacia allá arriba ¡Granada lista! ¡Esto ya es otra cosa! ¡No, no! ¡No podemos hacer nada! ¡Están siendo ruling! ¡Se la amarran! ¡Oh, sí! ¡Apuntan a mi blanco! ¡Apuntan a mi blanco! ¡Lo siento, brother! ¡Ya no pude! ¡Apuntan a mi blanco! ¡Fberger! ¡Ah! ¡De acuerdo! ¡Granada lista! No mames, bro ¡No! ¡No hagas mi bitinhas! ¡Lo enemigo marcado! ¡Ya no se vivenla! ¡No! ¡Ii ох aproximadamente, Pablo! y